Nuestra medalla de bronce en Toronto 2015, el luchador Mario Molina junto a Luigi García y José Luis Magallanes tienen las maletas listas para viajar a Cuba, donde se entrenarán para el Preolímpico de Texas, Estados Unidos. Acá venimos constantemente trabajando ya con el paso de los años, es una constante que tenemos porque en la lucha greco-romana no se puede descansar. Tenemos que estar constantemente trabajando en las deficiencias, en la técnica y todo eso. Somos aproximadamente 10 deportistas los que estamos yendo y del estilo greco-romano estamos yendo 3. El Preolímpico de Texas será la gran prueba de nuestros luchadores, la exigencia será máxima porque tendrán al frente a los mejores del continente, quienes lucharán por conseguir un cupo para las Olimpiadas de Río 2016. Bueno, los países un poco más complicados son Cuba, Estados Unidos, pero estamos entrenados, estamos mentalizados para poder tener un buen resultado y poder clasificar. Ahora, en cuanto a lo que te toca a ti, ¿cuántos clasifican en tu categoría en este evento? ¿Cuántos son y cuántos van a clasificar? Bueno, clasifican los dos primeros, los dos primeros en cada categoría son los que clasifican para las Olimpiadas. ¡Gracias! ¡Gracias!